Música Nunca me dijiste que habíamos terminado Ni siquiera me diste un adiós Te fuiste y me quedé en la soledad Si supiera dónde estás Ahí fuera un castellón Mis noches, te he dado por ti ¿Tú qué has sido y por qué? ¿Qué cambió tu corazón? Y no puedo vivir sin ti Ya no sé cómo vivir sin ti Y no puedo vivir sin ti Ya no sé cómo vivir sin ti Y aunque tú estés lejos no te puedo olvidar Y aunque pase el tiempo te recuerdo más Tu risa, recuerdo tu cuerpo También tu cabello Tu forma de hablar Olvidarla no puedo No quiero, no puedo arrancarte de mí Y no puedo vivir sin ti Y ya no sé cómo vivir sin ti Y no puedo vivir sin ti Y ya no sé cómo vivir sin ti Ay, mi vida Y ya no puedo vivir sin ti Y ya no sé cómo vivir sin ti En silencio me reclama, mi corazón latiendo En las noches escucho tu voz, despierto Yo te busco y tú no estás, pero es solo un sueño más Te lo estando y es por ti Regresa, ven te espero hasta el final Si ese amor que tú me das, nadie lo podrá cumplir Y no puedo vivir sin ti Y ya no sé cómo vivir sin ti Y no puedo vivir sin ti Y ya no sé cómo vivir sin ti Pasa y pasa el tiempo y te recuerdo más Y aunque tú estés lejos no te puedo olvidar Tu risa, recuerdo tu cuerpo, también tu cabello Tu forma de hablar, olvidarme no puedo No quiero, no puedo arrancarte de mí Y no puedo vivir sin ti Y yo no sé cómo vivir sin ti Y no puedo vivir sin ti Y yo no sé cómo vivir sin ti Y yo no puedo vivir sin ti Y yo no sé cómo vivir sin ti Gracias por ver el video.